Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para este canal. El día de hoy continuamos con nuestro Asian Vampire, Unreal Engine, otro juego de estrategia. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a arreglar un error, bueno, no lo vamos a arreglar por completo, pero algo se me ocurre. Lo primero es que si yo hago clic dentro del centro, se me abre este widget, si lo vuelvo a hacer clic, se me abre otro, vuelvo a hacerle clic, se me abre otro. Entonces vamos a hacer que cuando yo le dé clic una vez, se me abra y le doy otro clic, pues se cierra. Entonces para eso vamos a ir a la construcción, construcción de centro social y tenemos aquí lo siguiente. En esta parte aquí nosotros estamos construyendo el widget, ¿cierto? Entonces lo voy a subir un poquito más acá y desde aquí voy a llamar un flipflop. Recordemos que lo que estamos haciendo aquí es con el evento del actor un clic, entonces si nosotros hacemos un clic, construirá un widget y si volvemos a hacer otro clic, lo que haremos es remover ese widget. Entonces llamamos aquí, remove from panel, remove from panel, para eliminarlo. Ok, entonces desde ahí compilamos, guardamos y se va a remover. Algo similar tenemos que hacer en el aldeano y en todos los que estamos construyendo un widget. Entonces vamos a hacer esto un poco más acá y le vamos aquí a flipflop y vamos a obtener la variable. Esta variable es la misma que construimos aquí, entonces esto lo promovemos a variable, le damos un nombre y la tenemos aquí. La tomamos y remove from panel. Si tú no tienes esta variable y no sabes cómo construirla, es simplemente desde aquí, esto lo tienes desconectado y le das aquí a promote to variable y se crea, le das un nombre y listo. Si no, si no quieres hacer eso, simplemente desde aquí tienes que llamar a remove from panel, que está aquí. Pero la idea es que tengas una variable para que no tengas fallas ni nada de eso. Bien, entonces de esta manera, si yo hago clic en el centro social y luego vuelvo a hacer clic, ahí se me está removiendo. Hago clic, se me remueve. Hago clic, se remueve. Ok, el aldeano, saco el aldeano, se me ha restado los 35, tomo el aldeano, lo puedo llevar hasta acá y si lo vuelvo a tomar, pues se esconde, ¿no? Si lo vuelvo a tomar, me muestra esto, le digo que construya la casa, se construye la casa, se me elimina el widget también y lo tenemos. Lo vuelvo a tomar, ahí está, lo vuelvo a mandar para otro lado y de esa manera elimino el widget. La idea sería, cuando yo haga clic en él y hago clic en otra ubicación, por ejemplo aquí casa, me está mostrando la casa y me está mostrando el widget. No sé si me entiende, aquí me muestra que puedo construir la casa. Si yo hago clic aquí en la casa, me muestra esto nuevamente, este otro widget. Obviamente no quiero que pase eso, pero lo estoy viendo, lo estoy averiguando. Si tú tienes alguna forma de arreglar esto, por favor déjalo en los comentarios. Yo lo estoy tratando de averiguar con ustedes haciendo todo esto. Como te digo, esto para mí es todo nuevo. Lo otro que quiero hacer es arreglar aquí los widgets. Vamos al widget de... Vamos a colocar las imágenes. Yo tengo aquí unas imágenes, a este le llamaré... Cambio el nombre, le llamaré... Comida, este será madera... Madera... Y este es roca. Bien, teniendo eso, selecciona la imagen comida. En pincel vamos aquí a llamar a comida. Ahí está. Bien, es bastante grande, se hace muy grande. Lo que tenemos que hacer aquí es darle el tamaño inicial. Que era 32 por 32. Por 32 y ya ahí me lo ajusta. El otro es madera. Así que vamos aquí a poner madera. Lo mismo, es demasiado grande. Simplemente le ponemos aquí 32 por 32. Y ya lo ajusta. Y el otro es roca. Oh, material. Roca. Vamos a escribir aquí. Roca. Ahí sí. 32 por 32. Y ya está. Ok. Compilamos, guardamos. Entonces, ahora ya... Queda bastante mejor, ¿no? El... Cuanto al widget que tenemos aquí. Bien, este widget lo vamos a achicar. Está demasiado grande. Ah... Tomando el panel de rejilla unif... No, el panel de lienzo. Ok. Escalarlo hacia aquí arriba. Y el de rejilla también. Vamos a ver si compilamos. La imagen está muy grande. En vez de 3 le vamos a poner 2. Por 2. Y la vamos a llevar un poco más arriba. Por ahí. Está igual. 2 por 2. 2. Por 2. La llevamos hacia arriba. Y un poquito para acá. 2 por 2. Ahí. Y ahí. Ahora, el texto. También lo vamos a llevar un poco más arriba. Sí, ahí estaría bien. De altura le he dado 21. Lo vamos a dejar en 20. Este igual a un 20. Y este igual a un 20. Tal vez más arriba, ¿no? Un 12. Un 12 le vamos a dar en todos los números. ¿Vale? De esa manera. Compilamos, guardamos. Y ya debería verse un poco más pequeño. ¿Bien? Ahora sí. Está muy separado. Podríamos juntarlo más y todo eso. Pero son ajustes. Que lo puedes hacer tú mismo. Yo lo voy a dejar así. Y bueno. Eso es todo lo que quería mostrarle. Aquí una cosa que me doy cuenta. Que si yo presiono, por ejemplo, por aquí cerca del aldeano. Se me selecciona. Porque estoy seleccionando el decal. Entonces, por eso se selecciona y no me muestra el widget. Si selecciono directamente dentro del aldeano. Ahí sí que me muestra el widget. Ok. Bien. Algo costito. No me debo nada mucho más que 8 minutos. Espero que te haya gustado. Más que nada que te haya servido. Y por favor, si sabes cómo solucionar eso. Déjamelo en los comentarios. Para poder hacerlo y traerlo como tutorial para todo, ¿no? Para compartir. De momento me despido de usted. Y nos vemos en el próximo tutorial. Ya empezando con el sistema de recolección. Hasta luego.